De regalo a Chabelita y a Raf, cuando se casen, le podemos llevar, de fotógrafo, de fotógrafo. Pues para eso, para eso, para eso, para eso, tú transmitiré, deberemos recibir una invitación a la boda. Si no hay invitación a la boda, no hay regalo. Por eso te digo que se lo lleve Isabel Pantoja, que igual está invitada a la boda. Está invitada, pero a día de hoy... Última hora de esa boda, Isabel se va a sumar al final o no. A día de hoy la respuesta es no, no va a ir a la boda, está muy enfadada además con que su hija Chabelita haya hecho público todo este asunto, está muy molesta y a día de hoy es difícil. Espera un segundo, espera un segundo, que vamos a decirle a Julita que entre ya al plató por aquí y pasa por aquí. A la nueva pintora, a la nueva artista. Pasa por aquí, pasa con una artista. Es una artista que... Es la moralla. Es la moralla delante. ¡Venga! Es la moralla delante. Isabel Pantoja no va a ir a la boda a día de hoy, está cabreadísima y es completamente comprensible con el show que está montando su hija en los platos de televisión. Ya está bien de utilizar la imagen de Isabel Pantoja continuamente para hacerle dar. Estoy convencida aquí, Isabel Pantoja, que se ve todo y se minuta todo y está al tanto de todo lo que se dice en los medios, como hace lo que le da la gana y así lo ha demostrado y se mueve a golpe de titular. Mira, me pongo la mano en el fuego y no me quemo, seguro que va a la ceremonia y no se queda al convite. Porque si lo haces siempre, tampoco ha dicho ninguna cosa novedosa. No, perdona, si no van a ir. Se supone que no va a ir. Isabel Pantoja... Yo te digo que va a ir a la ceremonia y se va a ir para no quedarse a los papeles. Yo tengo la sensación de que al final va a aparecer y si no, ya lo verán nosotros. Ustedes qué piensan, llámenos en los cuentos. A las 13.56 de 11 de septiembre, por cierto, un día señalado. O sea, lo que está claro es que Isabel Pantoja con sus hijos no tiene la misma relación. Pero, hombre, ¿cómo no hacía la venta? ¿Cómo no te le perdonas en la vida? ¿Cómo va a tener relación con sus hijos si son dos, 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 dos? Uno me que trece. A ver, que yo no estoy... Lo que yo estoy diciendo es lo que está claro. Lo que está claro es que lo dejó... Además lo dijo ella el otro día. No tiene relación con sus hijos. Lo dejó clarísimo. Bueno, la quiniela de Isabel Pantoja si va o no va, pero déjame que os pregunte también si a día de hoy hay alguna posibilidad de que vaya Kiko. Bueno, Kiko, ninguna. Menos todavía. ¿Y los niños de Arras? 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 ¿No sé? ¿El hombre pequeño? ¿Es un sobrino de Arras? ¿El niño no tiene la culpa? ¿Pondrán a los niños de plástico ahí? ¿Qué tal se lleva a Isabel Pantoja con los hijos de Kiko? A ver, los niños siempre hay que mantenerlos al margen de los conflictos. Es verdad que no tienen... Sí, pero en este caso los tienen ahí en el centro, ¿no? Los chicos no tienen nada que ver, pero es verdad que la rapía... Tienen que vestir los de Arras y dejárselos a su... A ver, también a los padres...